Plaza Américas no es solo un shopping mall, es un lugar de encuentro para la comunidad, con una amplia variedad de tiendas, restaurantes y entretenimiento para toda la familia, gran estacionamiento, cines en español, eventos cada semana, música en vivo sábados y domingos, actividades para los niños, payasos y mucho más. Plaza Américas te ofrece eventos especiales cada mes, con artistas, mariachi, diversos actos y mucho más. Síguenos en Facebook como Visita Plaza Américas para más detalles y ven a disfrutar con nosotros. Honduras para ganar 3 a 0 y yo soy todo deporte. Alan, hoy hondureño, y ganamos 2 a 1, todo deporte. Gana Honduras 2 a 0 y yo soy todo deporte. Mi nombre es Ocar Alvarado y el marcador va a ser 3 a 1 a favor de Honduras y yo soy todo deporte. Honduras para ganar 3 a 0 y yo soy todo deporte. Ah, no, ahorita no, es que no estoy bien. uludobanar laguta. Por favor, si sanas y yo soy todo deporte.